El gobierno de Barichara desde la Secretaría de Desarrollo Social e Infraestructura realizan visitas de inspección a las sedes de la institución educativa Guane e institución educativa Paramito con el fin de elaborar un diagnóstico de las necesidades más importantes y así planificar las intervenciones en infraestructura, servicios públicos y dotación y preparar gradualmente el retorno a clases cuando las condiciones favorezcan la presencialidad. Pudimos determinar que las principales necesidades son los servicios de agua y de unidades sanitarias en las escuelas y arreglos a la infraestructura locativa, mantenimientos, pinturas de todos los escenarios. Considero que es muy importante que finalmente se tenga en cuenta pues algunas solicitudes que nosotros hemos venido haciendo, no solo para las escuelas de este sector sino para todas las escuelas rurales, por cuanto hay muchas necesidades especialmente relacionadas con el tema de servicios, priorizar las necesidades que encontramos es una tarea que me parece importante y que esto se lleve finalmente a cabo en beneficio realmente de los niños de las diferentes escuelas.